Soy Adriana Aguilar. Yo era feliz con la vida que tenía. Mi hermano Jacinto era mi adoración. Y Diego, mi amor eterno. Mi razón para vivir. Pero de repente, me quitaron todo. No, mi amor, no. Soy Adriana Aguilar. Y ese es mi cuerpo. Y mi alma, mi alma luchará por regresar. En Otra Piel. Estrena martes 18 de febrero a las 9.8 Centro por Telemundo.